José Victoria, ma, tres banderas, Manny Malón, la máxima potencia, dile, ¿qué fue? Está bueno el ambiente, mujer es caliente, llegan las botellas, me siento muy bien Lo pasado es pasado, yo vivo el presente, brindando por lo que la espalda me bien Vivo bien, puedes pedir lo que tú quieras, vivo bien, lo que tú quieras, mujer Vivo bien, puedes pedir lo que tú quieras, vivo bien, lo que tú quieras, mujer Aquí yo estoy bien, mi combo también, contando billetes de a cien, las mamis al día, todas listas pa' que le den Se me pegan desde que me ven, las copas al aire, todo el mundo brindando, jodiendo, bebiendo y seguimos jangueando Yo estoy chilling gozando, y mis enemigos me lo siguen mamando Es que carros tenemos, mujeres tenemos, billetes tenemos, de todo, somos locos donde nos metemos Y gastamos todo lo que queremos, y estamos rompiendo y matando la liga Y bebamos, sin que nadie nada nos diga, mami invita a todas tus amigas, yo pago Y que la rumba siga Vivo bien, puedes pedir lo que tú quieras, vivo bien, lo que tú quieras, mujer Vivo bien, puedes pedir lo que tú quieras, vivo bien, lo que tú quieras, mujer Vivo bien, puedes pedir lo que tú quieras, vivo bien, lo que tú quieras, mujer Vivo bien, puedes pedir lo que tú quieras, vivo bien, lo que tú quieras, mujer Éxtasis, alcohol, mujeres, martini La noche y mamis en mini Besos con mucho lenguini Hoy yo vengo más diablo que el Lamborghini Y móntate que se formó el rumbón Tequila con sal y limón Y si te preguntan que quiénes son En One Piece, tres banderas y man y malón Está bueno el ambiente, mujeres calientes Llegan las botellas, me siento muy bien Lo pasado es pasado, yo vivo el presente Brindando por lo que la espalda me dien Vivo bien, puedes pedir lo que tú quieras Vivo bien, lo que tú quieras, mujer Vivo bien, puedes pedir lo que tú quieras Vivo bien, lo que tú quieras, mujer Ey, José Victoria, ma Tres banderas, Manny Malón La máxima potencia, el mixtape Se dice mixtape, Manny Oh, perdón, el mixtape Bomba, en One Piece Records La familia, mi familia La familia Malón Que fue Tres banderas, Manny Malón Colétiense, Manny Malón ¡Suscríbete!